Para analizar la realidad laboral, evaluar las tendencias que permitan comprender los cambios. Factor Trabajo Una forma distinta de entender la realidad laboral. Seguimos en la tarde de Factor Trabajo. Estamos en conversación telefónica con Elisa Miquere, investigadora y disertante de la décima jornada de recursos humanos, con quien abordaremos un tema muy presente en la vida de los argentinos, la crisis. Buenas tardes Elisa, bienvenida a Factor Trabajo. Buenas tardes Franco, muchas gracias por darme esta posibilidad. Elisa, ¿por qué es importante hablar de crisis en la actualidad? ¿Por qué es importante? Porque nosotros como futuros profesionales, tanto de recursos humanos como cualquier persona que se encuentre trabajando, no puede mantenerse ajena a este contexto que se está viviendo, que si bien muchos no lo consideran crisis, debemos estar alertas y pendientes de todos los cambios que vayan ocurriendo, como para ir mejorando y viendo qué decisiones se van a tomar en un corto y en un largo plazo. Elisa Miquere, según los resultados de la investigación que usted realizó, ¿cuál es la crisis que más recuerdan los ciudadanos de Rafaela? Bueno, como muchos de ustedes seguramente la recordarán, y nosotros también, quizás que somos un poco más jóvenes, no tenemos los recuerdos tan atentes como personas más grandes. La crisis vivida en el año 2001 fue una de las que marcó un antes y un después en la sociedad argentina, en las empresas también, y a partir de ahí se empezaron a dar ciertos cambios, tanto en lo cultural como en lo económico, en lo social y también en lo institucional, que hacen que hoy en día las empresas trabajen de una manera, por ahí, un poco más proactiva, y teniendo en cuenta situaciones que pasaron para evitar que pasen, y si llegan a pasar, teniendo otras armas para poder actuar frente a ellas. Elisa, ustedes realizaron encuestas a ciudadanos de Rafaela, ¿cómo reaccionan precisamente los ciudadanos frente a la crisis? Sí, en la mayoría de las encuestas nos dieron como resultado que las medidas principales que toman los ciudadanos son, por un lado, recortar gastos, ya sea comprando productos más económicos, o bien recortando aquellos gastos que impliquen la participación de alguna necesidad secundaria, como podría ser viajes, gastos en ropa, etc. Otra de las medidas es buscando un trabajo extra, para poder incrementar el salario que están teniendo actualmente, si es que se encuentran trabajando. Y también en cuanto a los jóvenes universitarios, se les plantea, digamos, una situación muy difícil a la hora de decidir estudiar o continuar su carrera, debido a los costos que esto genera, y por otro lado también, a que por ahí priorizan más un empleo en vez del estudio. ¿A qué palabra usted cree que los rafaelinos asocian crisis? Y yo creo que asocian crisis a la palabra miedo, a la palabra temor, digamos. Están como muy alertas a lo que puede llegar a pasar, pero, digamos, los resultados que salieron de las encuestas es que para la mayoría de la sociedad rafaelina no se está viviendo una crisis actualmente. En esto consideran también las empresas. Es una situación difícil, complicada, pero como la comparan constantemente con la crisis del 2001, no le parece de tanta magnitud como fue esa crisis para el país. Elisa, usted recién hablaba de las empresas. ¿Cómo está impactando esta situación o esta crisis precisamente en las empresas de Rafaela? Y en las empresas, en muchas cuestiones, impacta esta crisis. Una de ellas es en el empleo. Digamos, si bien hoy ya se está trabajando mucho para tratar de evitar medidas drásticas, como por ejemplo la reducción de personal, esto hay que admitir que sigue ocurriendo, que es una grave problemática, ya que deja sin empleo a muchas personas que por ahí lo necesitan. Pero, digamos, las afecta en mayor medida en cuanto a lo que es también su capacidad de reinversión, ¿no es cierto? Las empresas ya no cuentan con el mismo dinero como para poder seguir invirtiendo. Y esto implica muchas veces que pierdan negocios, que deban cerrar sus puertas, como te decía, que dejen sin empleo a muchas personas, como así también a que vivan esta situación de incertidumbre, en la cual deben trabajar constantemente con la gente para poder tratar de tranquilizarlas y de lograr su apoyo en este cambio o en las medidas que tomen, ¿sí? Digamos, no les sirve de nada tenerlas en contra porque no van a contar con ellas y la situación va a empeorar mucho más. Muy interesante, Elisa. Vamos a seguir conversando con usted en el próximo bloque. Estamos en conversación telefónica con Elisa Miquere, investigadora y disertante de la décima jornada de Recursos Humanos. Vamos a la tanda del programa y ya seguimos con más entrevistas en la tarde de Factor Trabajo. Seguimos en la tarde de Factor Trabajo. Estamos en conversación telefónica con Elisa Miquere, disertante e investigadora de la décima jornada de Recursos Humanos. Elisa, a menudo los trabajadores asocian el rol de Recursos Humanos en tiempo de crisis como el área que despide personal. ¿Esto es así o la crisis afecta a toda la gestión de Recursos Humanos en general y a todas las funciones que desempeña esta dentro de una empresa? Mirá, Franco, en cuanto a tu pregunta, lo que puedo decirte sí es que, digamos, como Recursos Humanos es la cara visible frente a estos despidos, digamos, es quien tiene que afrontar esta situación difícil. Muchos lo asocian a esto y por eso lo ven como un, digamos, un adversor, digamos, una persona en contra. Pero esto, la verdad, que afecta a todas las funciones del área, ya sea administración de personal en lo más mínimo, sobre todo el tema de comunicación, y que Recursos Humanos deberá emplear otras estrategias para comunicar al personal y que sea eficiente esa comunicación, como te decía en el bloque anterior, para justamente reducir esa incertidumbre. Deberá seguir trabajando con higiene y inseguridad, que si bien es una función que ya se venía haciendo, lo que se va a tratar es de reducir costos. Deberá trabajar con compensaciones, brindando beneficios que puedan satisfacer realmente necesidades básicas de los trabajadores que les permitan mejorar su nivel de vida o por lo menos ahorrarles costos que por ahí en estos tiempos difíciles no pueden afrontar. Entonces, si bien esa es la función por ahí más drástica que le puede llegar a tocar al área de Recursos Humanos, es decir, despedir al personal, creo que mucha gente no ve lo que está pasando detrás de esa escena y que realmente nosotros no queríamos justamente llegar a esas medidas. Pero, como también trabajamos para los empresarios, que obviamente, digamos, su misión fundamental es obtener utilidades, no podemos tampoco dejar de cumplir con esta parte, ¿no? Ya que son ellos quienes nos brindan trabajo. Elisa, precisamente usted en su investigación para la décima jornada de Recursos Humanos consultó a empresas y a consultoras de Recursos Humanos. ¿Cómo está la situación en torno a la creación de nuevos puestos de trabajo o a la contratación de nuevo personal? Y, digamos, creación de nuevos trabajos está muy difícil. Lo que sí se está haciendo es seguir contratando personal, digamos, para no dejar tampoco de generar trabajo, pero lo que se está usando mucho es la modalidad eventual. Sí, digamos, las empresas ya no corren el riesgo de contratar a una persona fija porque no saben lo que puede llegar a pasar. Entonces, contratando personal eventual se ahorran esa incertidumbre y esto, obviamente, trae, digamos, perjudica a las personas porque no logran tener estabilidad tampoco en el empleo. Aparte, no se termina nunca de insertar, ¿no? Correcto. Van pasando por todos los trabajos, así, digamos, eventuales y al final no quedan en ningún lado. Las familias no se sienten seguras para afrontar los gastos. Elisa, ¿por qué es importante analizar el impacto de las crisis en la gestión de recursos humanos? Y porque recursos humanos, al ser un factor estratégico, no puede mantenerse ajeno a estos cambios que se hacen en el entorno. Si realmente desea colaborar con la organización y también con las personas para lograr el apoyo de manera mancomunada, deberá contar con información, saber lo que pasa en el entorno y, en base a eso, gestionar el cambio en el interior de la organización. Para gestionar el cambio, seguro, se necesita de la comunicación al personal en tiempo de crisis. ¿Por qué es importante comunicar constantemente al personal precisamente en tiempo de crisis? Es fundamental porque las personas deben saber, digamos, desde el nivel donde estén, ya sea en un nivel mínimo, en un nivel medio, en un nivel gerencial, más que nunca, deben saber lo que está pasando en la empresa, deben saber qué cambios se van a tomar, qué medidas, cómo le van a afectar esas medidas. Y hay que tratar de ser sinceros desde el inicio, ¿sí? No prometerles cosas que no van a pasar, ni tampoco exagerar la situación. Siempre decir la verdad, decir la información que la gente necesita saber y, en base a eso, digamos, se va a ver un apoyo distinto de la gente. Por lo menos no se va a sentir ajena y se va a sentir tenida en cuenta en cuanto a las decisiones también que se tomen. Elisa, para finalizar la entrevista, me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Crisis es oportunidad o amenaza? Y esto va a depender de cómo lo tome la empresa o la persona, es decir, no solo afecta a la empresa, sino también a cada uno, y cada uno sabrá en particular si lo va a tomar como una amenaza, que obviamente es una amenaza porque rompe, digamos, es un quiebre de algo que venía dándose de una manera, pero también, si nos enfocamos solamente en ese lado positivo, seguramente no se va a encontrar una salida frente a esta amenaza que nos está, digamos, molestando. Entonces, si vemos el lado positivo, tomándolo como una oportunidad para que surjan mejoras, para que surjan cambios, para romper con algo que quizás pensábamos que estaba siendo bueno y en realidad no era tan bueno. Entonces, pensándolo como oportunidad, puede llegar a aflorar lo mejor de cada uno en este tiempo de crisis. Y seguramente desde los recursos humanos se debe trabajar para que la crisis sea una nueva oportunidad, ¿no? Se debe trabajar constantemente, teniendo una visión positiva de la crisis y también transmitiéndola al resto de la organización, con optimismo, con una sonrisa, así sea en estos tiempos difíciles mostrar una buena cara al personal. Sin lugar a dudas, el rol de recursos humanos en tiempos de crisis es muy importante. Elisa Miquere, gracias por su participación en Factor Trabajo. No, por favor, ha sido un gusto, Franco, como siempre. Fue Elisa Miquere, disertante e investigadora de la décima jornada de recursos humanos. Seguimos con más Factor Trabajo. Factor Trabajo 37 minutos pasaron de la hora 15 en la República Argentina. Tenemos en la ciudad de Rafael una temperatura de 16 grados. Quiero aprovechar este momento para agradecerle a Lilita Miquere, que nos concedió esta entrevista, esta talentosa técnica universitaria en administración de recursos humanos, talentosa, inteligente. La verdad que ha tenido una entrevista muy buena. No sé qué te pareció, Shadi. La verdad que sí, muy interesante. Dijo cosas... Muy buenas. Muy buenas, sí. La verdad que fue muy clara, así que todos los oyentes la deben haber entendido a los conceptos que ella quería llegar. Me gustó un concepto que es proactividad frente a la crisis. Habla de no quedarse firme, fijo, ¿no? Claro, porque uno por ahí, ante una crisis, quiere dejar todo como está para que nada empeore. Y por ahí eso es lo que no hay que hacer. Hay que tratar de buscar salidas y de ir buscando diferentes alternativas para poder superarlo mejor. Y esto no solamente en las empresas ni en la gestión de recursos humanos. En la vida misma, cuando estalla una crisis, no hay que quedarse inmóvil, sin hacer nada. Siempre hay que buscar tener esta proactividad frente a la crisis, como decía Miquere. Y también me pareció muy interesante esta idea de que a veces los empresarios frente a la crisis despiden enseguida. Y no se dan cuenta de los costos que esto genera, porque después los empleados que quedan en la empresa se le vuelven en contra. O le tienen temor o no le producen de la misma manera, ¿no? Claro. Está esto de que la gente presupone muchas cosas. Y por ahí, gracias a esto, se llega a todo lo que es el despido y aumentos de precios y todo lo que viene acarreando últimamente nuestra economía. Y hablando de presuponer, mucha gente presupone que recursos humanos solamente despide. Y como bien respondió Elisa Miquere, no es así. Recursos humanos tienen un rol muy activo frente a una crisis, ¿no? Precisamente para tratar de solucionarla, para tratar de revertir esa situación. Ese concepto me gustó. Y aparte, el tratar con las personas, el tratar de contener a las personas, no solamente a las que despedimos, sino también a las personas que quedan dentro porque quedan sentidas. Y como vos dijiste, con mucho miedo. Con mucha comunicación. Eso se trabaja con comunicación. Hay que comunicarle al personal lo que pasa. Bueno o malo, pero el personal tiene que estar enterado de lo que está pasando. La verdad que sí, eso es muy importante, Franco. Yadi, la última pregunta que le hice a Elisa Lilita Miquere fue crisis, oportunidad o amenaza. Para vos, ¿qué es la crisis, Yadi? Mira, yo te estaba comentando antes que había escuchado que en China crisis, ellos lo toman, ponen crisis igual a oportunidad. Ellos lo toman como una oportunidad. Si bien estamos muy lejos del desarrollo que tiene su país, yo creo que sí, que es una buena oportunidad para ir buscando diferentes alternativas. Como decíamos, esto de no quedarnos quietos, de ser proactivos. Y quién sabe, de una crisis puede salir algo muy bueno también, ¿no? Yo creo que si se aprende, sí. Sí, la verdad que sí. Si hay aprendizaje, digamos, para no volver, no, lo mismo, ¿no? Porque nosotros hemos visto en nuestra historia argentina bastantes recurrencias de cosas que ya pasaron y se vuelven. Y se vuelven a repetir y vuelven y vuelven. La verdad que... Si son instancias de aprendizaje, ¿se evoluciona, se crece? Aparte sí, hay que verlo como una instancia de aprendizaje, como decís. Este tema de la crisis, ¿hay algo mal que se hizo? Y bueno, tratar de ver qué es lo que se puede hacer para salir. Bueno, Sara, entonces les mandamos un agradecimiento inmenso a Elisa Lilita Miquere que nos concedió esta entrevista. Muchas gracias, Eli, porque siempre participa del programa y... Y aparte nos escucha. Y con conceptos muy, muy fuertes, muy concretos. Es muy talentosa y muy inteligente Lilita Miquere.